Antes de comenzar con el vídeo, deciros que esta clase de vídeos que suelo hacer cada 2-3 meses lo suelo hacer solo con la cámara, solo salgo yo hablando con la cámara y punto pero pues esta vez el 2.0, bueno 2.0 no, la cámara entera, ¿no? porque soy yo solo, no va a poder ser porque la parte de atrás del setup está por hacer estoy comiendo los posters, estoy comprando figuritas y tal y está muy por hacer está muy feota y no era plan de ponerlo medio por hacer la parte de atrás que quedaba muy feo así que os dejo con gameplay del Spider-Man 0 Spoilers, ¿vale? es todo paseo, es todo... para que tengáis compañía mientras hablo del temita os dejo el vídeo Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un vídeo de los que suelo hacer cada mes, cada 2 meses, cada 3 creo que ya sin hacer un vídeo de este estilo desde que salió God of War, eso se presenta que eso fue el 20 de abril más o menos, sobre pues a finales de abril, abril, mayo, sí, a finales de abril, comienzos de mayo y bueno pues es un tema que realmente nunca me había molestado, ¿no? llevo... realmente el canal está abierto de hace ya varios años pero tomándomelo en serio y llevando la ruta que que quiero llevar y que estoy llevando llevo dos años en abril marcará... en enero, febrero, en febrero... en fin, en febrero marcará 3 años, ¿no? que llevo haciendo contenido del que yo quiero hacer, ¿no? y que estoy al 100% con el canal todos los días hay uno o dos vídeos o en este caso hay tres, ¿no? eh... pues es... hay un tema que nunca me había molestado, ¿no? que es cuando las empresas PlayStation o Ubisoft o Bethesda regalan juegos a... a los grandes, a los... podemos llamar influencers por llamarlo así, ¿no? eh... nunca me había molestado, pero ¿qué pasa? la cosa cambia cuando... cuando el 7 de septiembre, concretamente realmente el 6, ¿vale? pues toda... toda la... toda la gente se puso... se puso a subir Spiderman así por toda la cara, ¿no? un día antes de que saliese... yo, pues, lo estoy teniendo en el canal, yo realmente en Twitch ya me lo he pasado ya tengo el platino, tengo el platino desde hace más de casi una semana y... a mí me molestó, ¿no? me molestó... en algunos casos, ahora... quiero... quiero... quiero hablar y quiero... no... no voy a mostrar cosas no voy a mostrar ejemplos, pero es que mostraros es absurdo, ¿vale? porque la gente que... que ha subido el... el juego porque realmente su canal se basa en subir juegos variados, no han enseñado qué dificultad han escogido o lo han enseñado, pero... no me voy a descargar un videaco de 30 minutos para enseñar un minuto de vídeo, ¿no? entonces, ¿qué pasa? yo... claramente con 1.227 suscriptores que tengo a día de hoy no me regalan juegos, ni muchísimo menos, ¿no? yo me he gastado 80 euros en Spiderman me gasté en su día 70 euros en God of War y me gasté en su día también 70 euros en... en The Tropic of Human, etcétera, 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 etcétera yo creo que no hay ningún canal y si hay muy poquitos, yo sé que... de un amigo que se llama Luis yo sé que ese también, que tendrá unos 3.000 suscriptores sé que también tiene contenido variado y también trae las cosas, pero somos muy poquita gente las que con este nivel de suscriptores, esta cifra, que es mínima, es absurda, es de risa traemos contenido diario y sobre todo novedad porque si ahora me traes Spiderman dentro de 4 años, te digo, pues ya ves tú, ¿no? ¿qué te habrá costado el juego? ¿5 euros? ¿10? traerlo el mismo día que sale e incluso horas antes porque yo lo traje el jueves por la noche me parece bastante admirable por mi parte, ¿no? verlo de este estilo tanto como para mí como para otra gente ¿qué pasa? la cosa va cuando el mismo día que aún no ha salido el juego y que estoy esperando que sean las 12 de la noche se empiezan a recibir notificaciones de diversas personas, ¿no? hay algunas de las que voy a hablar de todas, prácticamente todas las que sé, tengo constancia de que le han regalado el juego, ¿no? pues eso, empiezan a llegar notificaciones gente que, pues su canal se basa en eso y lógicamente, es lógico que PlayStation España le dé, pum, toma te doy el juego y te doy la edición con el DLC, etcétera, etcétera, etcétera ¿qué pasa? que ese mismo día, ese 6 de septiembre que cayó en jueves otras tantas personas ya fuese por Instagram enseñando stories de que le han regalado el juego cuando su canal se basa única y exclusivamente en la moda hoy es Fortnite pues mañana podría ser otra vez Clash Royale y se volverían a ir otra vez a Clash Royale, ¿vale? cuando se ven esas cosas, cuando se ve que un canal que solo sube 3 juegos que es el Counter Strike, uno de miedo y otro de chorra cuando solo sube esos 3 juegos en todo lo que lleva de año y de repente sube un vídeo de Spiderman un día antes de que salga y no ha vuelto a subir más a mí se me toca la moral me toca la moral bastante, sobre todo cuando pienso que que yo por esto no estoy cobrando una puta mierda y realmente me paso todo el puto día con YouTube y lo siento por hablar mal, pero me paso prácticamente todo el puto día con YouTube si no, es haciendo directo, es editando el directo que los directos de 3 horas no se editan solos para luego subirlos aquí en YouTube en forma de 30 minutos editar los vídeos, subirlos cambiar en la miniatura, título, bla 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 luego publicarlo, etcétera, etcétera, etcétera a mí eso me molesta y quiero empezar con el grupito, con el grupito que hay en YouTube desde hace ya 2, 3 añitos es el grupo de YouTube que se conformó en 2014 con Call of Duty and Mass Warfare el grupito de George, John, Peter, Grefg, bla 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 esa pandilla de 5 amigos los cuales ninguno sube sandbox ninguno sube ya no sea sandbox es que da igual, un juego con historia un juego con historia principal un juego que sea de un solo jugador que no tenga multijugador ninguno sube nada de eso o sea y las veces que la han subido como ha sido el caso de Grefg y por cierto, si soy nuevo lo siento, pero yo no tengo pelos en la lengua y siempre que hablo las cosas las hablo y no me callo en el caso de Grefg pues si no, ha subido a Uncharted tal, pero no se los ha terminado o sea que yo tenga constancia Uncharted 4 lo subió y no se lo terminó el de Last of Us que por cierto lo empezamos hoy lo empezamos hoy a las 9 subió, hizo un directo y el tío parecía un anciano parecía un abuelete que le habían dado el mando y no sabía no sabía nada tío no sabía ni poner a linterna y eso que se lo estaban poniendo en pantalla el tío iba que no sabía las neuronas no le iban para más cuando gente así sube el juego y encima se le han dado gratis y tiene la oportunidad de jugarlo enteramente con los DLCs con una mochilita que puede venir bastante bien si te vas a hacer deporte lo que sea que te viene con el libro de arte con cartas con un montón de cosas a mi eso me jode vale, me jode y pongo primeramente quiero poner el caso de la gente que en mi opinión no se merece el juego gratis porque no lo va a subir entonces si no te van a hacer promoción si no si no te van a promocionar el juego porque no lo van a subir ¿por qué regalarlo? eso de primeras ¿no? y a ver está claro que este vídeo no va de que quiero que a mi me regalen algo o quiero que se deje de regalar eso está está más que dicho que eso no lo voy a cambiar yo ni lo va a cambiar nadie es promoción y está claro ¿no? pero por ejemplo Ampeter Ampeter no ha subido el juego en ningún momento y pero en Instagram que hizo un vídeo diciendo voy a empezar el juego de Spiderman nada Agustín más de lo mismo Giorgio pura risa el ver una historia enseñando la mochilita y el juego y diciendo es que yo soy muy fan de Spiderman desde siempre tío que ilusión el Spiderman nada Gref más de lo mismo ha hecho dos directos el primero que decía que él era super fan soy super fan de Spiderman tío guau que pasada la dificultad se va a poner normal yo me lo he pasado en colosal en el canal me lo estoy pasando en colosal ya lo tengo pasado pero se va a ir resubiendo los capítulos los voy a ir resubiendo yo me lo he pasado en colosal la máxima dificultad cuando salga la partida plus que va a salir y probablemente sea igual que los de Batman Arkham los cuales no tengan ni aviso de golpe y disfrutar aún más tocha me lo voy a volver a pasar ¿por qué? porque a mí me gustan los videojuegos yo soy gamer me siento gamer y eso a mí me duele ver gente que va por las modas y sigamos con la línea esta de Grefg con la línea esta de Grefg el Spiderman la ha subido dos veces y el pobre no sabe si coger el mando al revés o cómo cogerlo y como eso está claro que gente así gente tan tocha que ya tiene unos cuantos milloncitos de suscriptores que ya no solo que tenga esos millones de suscriptores sino que encima las visualizaciones tienen que ir a la par porque no sirve no sirve tener 3, 4, 5, 6 80 millones de gente suscrita a tu canal o de seguidores en Instagram o lo que sea y que luego tengas 20.000 visualizaciones 15.000 eso no sirve ¿no? entonces ¿qué pasa? esta gente que es tan tocha que lleva tanta gente tiene que tener un community manager detrás suya pero segurísimo ¿no? tiene ahí una persona en la que le dice pues mira ahora está de moda esto tendrías que decir en Instagram que te gusta esto pero de segurísimo ¿por qué? porque Grefg es uno de los que ha aprendido a seguir las modas en todo cuando la moda era The Walking Dead ¡guau tío! como me gusta The Walking Dead es la polla así ¡guau! tío que pasada hoy el último capítulo ya como ya como ya baja el listón ¿sabes? pues ya como ya han bajado lo que viene siendo la moda de The Walking Dead ya no es fan ya no se ya no dice nada Juego de Tronos igual se hizo esa última temporada que ahora se supone que en 2019 viene la última la última que está estrenada pues se puso eufórico con cada capítulo parecía que estaba no sé en un parecía que estaba en un concierto de alguien super tocho las modas las modas son personas que siguen modas y que no siguen lo que de verdad es el amor por los videojuegos porque a día de hoy siendo 2018 los juegos son arte no todos claramente pero del que del que me ha hecho cabrearme no por el juego sino por la actitud que se ha llevado a cabo con ciertas personas es Spider-Man y para mí es arte o sea es ver una película vivirla para mí vivirla para los que estéis viendo los videos o hayáis visto los directos es verla pero para mí ha sido vivirla y a mí me molesta mucho ver a una persona que falsea diciendo que es super fan de tal y nunca le has oído hablar de Spider-Man o sea sabes o sea nada lo único que se ha visto ha sido en Infinity War y volvemos a lo mismo porque fue la moda fue en el momento en el que Wismichu que seguro que sabéis quién es se fue a Los Ángeles vio la película como 4 o 5 veces y entonces este pues el Grefg dijo así pues yo voy a ir a verla y hago una historia en el final de la película y diciendo madre mía que locura de final ¿sabéis? las modas ¿qué pasa? Playstation España la regaló el juego a este que ha subido dos directos manqueando al máximo y en nivel dificultad normal y ya está el juego ya pues ya lo habrá guardado en un cajón junto con las VR la Playstation 4 Pro etcétera ¿no? Agustín más de lo mismo este sí que parece ser que ha jugado pero vamos a lo mismo si no te va a hacer promo ¿por qué regalas nada? no sé ese favoritismo de querer regalar cosas a gente que ni siquiera simplemente porque tiene seguidores Giorgio más de lo mismo hicieron la historia esa enseñando que tengo los juegos míralo tengo los juegos un día antes de la salida y ya está no ha vuelto a aparecer nada más John Peter más de lo mismo ¿no? con su historia diciendo guau Spiderman que emoción que ganas tengo yo de jugar a este juego y en los dos años desde 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 el E3 de 2016 que no han dicho ni mu no han dicho ni mu si 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 alguien presta atención a mi Twitter echa para atrás durante este último mes dos meses no he parado a hablar no he parado de hablar de Spiderman y de estar súper hypeado y de subir vídeos al canal reaccionando los trailers y hablando de los DLCs y etc o sea no puedes ser fan de algo si luego no sé no lo demuestras o sea es que ya ya no es serlo no sé es que eso me jode ¿no? luego tenemos la otra variación la que he dicho que pues un canal donde se sube solo tres juegos de los que para mí pues en su momento me entretuvieron pero a día de hoy realmente lo que hace son directos en Mixer como todo el mundo ahora todos los grandes se van a Mixer ¿no? ponen su directo en YouTube de un vídeo de un minutito de vídeo y yo si estoy en Mixer vente para acá pero el directo lo dejan ahí cuatro, tres, cinco horas lo que hagan falta es un directo en YouTube de un vídeo en bucle de un minuto spameándote que están en Mixer ¿no? cuando eso se supone aparta ahora ya apartando un poquito eso YouTube lo tiene prohibido ¿no? o sea se de personas que tienen unos cuantos milloncitos de suscriptores y les han les han les han metido un strike por un vídeo de hace cinco años que ni siquiera hablaba de Twitch y aquí o Twitch o Mixer lo que sea como si quiere ser Facebook y aquí la peña lo hace o sea estos que son grandes los pueden hacer porque son grandes ¿no? y ya está ellos pueden hacer un directo falso en mi opinión es un directo falso ¿qué pasa? que yo esta persona me he desuscrito ¿vale? y no tengo ningún problema en reconocer que lleva tres años he suscrito a Corvus Clank y me he pirado me he pirado de primeras porque me cabreé muchísimo el ver que el jueves que ver que el jueves ya me estaba subiendo Spider-Man ¿no? siendo Spider-Man por un día no ha vuelto a subir más Spider-Man es que yo no comprendo por qué se le regala juegos a gente que no lo va a aprovechar ¿no? que que no que no que es que no lo van a aprovechar ni para ellos ni para el canal ni para nada eso a mí me embosquea mil ¿no? luego otras personas ya apartando esa gente que no debería de tener el juego luego tenemos otro de los que han tenido el juego días antes Richard ¿no? Richard Betacode ese no tengo ninguna pega ¿por qué? número uno porque me gusta bastante su forma de ser y porque me veo sus vídeos y número dos porque es que su canal se basa en eso su canal se basa en los modos historia que me embosquea muchísimo igualmente no por él pero me embosquea el simple hecho de que la gente esté lamiéndole el ojete y lo siento muchísimo yo a Richard me he empezado ya a ver el Tomb Raider y me lo he tenido que quitar porque me he puesto me he puesto enfermito por el tema este ahí me mosquea que la gente le dama el culo como diciendo es que eres el puto amo pero es que estarás disfrutando el juego todo lo que tú quieras pero no pagando un céntimo ye me parece perfecto es de los que creo que todos de España creo que es el único que se merece tenerlo gratis realmente ¿vale? luego tenemos el caso del que creo que es la única edición coleccionista que han regalado Playstation España a alguien que es mi vecino de ciudad VerseGamer ¿no? hace unos días enseñó su edición coleccionista con la figura que es bastante spoileante si realmente tienes ojos si tienes ojos y ves la estatua pues realmente bastante spoileante ¿no? si la ves y no te das cuenta del spoiler pues oye yo no me la vi porque sabía que había spoiler y no me la vi ¿no? pero ahí se ven las armaduras de los enemigos no sé hay una de las cuales aún no se había visto en los trailers pero bueno en cuanto empiezas a jugar a primera hora del juego ya te lo sabes porque si si realmente eres un de Spiderman te sabes te sabes que enemigo es ¿no? y este pues es la única el único que le han dado a la edición coleccionista y me parece bien porque encima no se le han dado antes de que se desee el juego se le han dado de hecho bastante más tarde dos semanas después y estoy seguro de que es él el que le ha tenido que pedir y decirle va a dármelo no sé qué que lo voy a subir lo voy a hacer en Facebook en Twitch lo que sea y ese es otro de los que lo veo bien porque su canal tampoco se basa en una cosa en concreto hace unos años cuando lo empecé a seguir sí se basaba solo en el miedo se basaba fue la época de las video reacciones de videos de miedo que a mí me fliparon pero a día de hoy su canal se basa en diferentes juegos ya sean de miedo de risa o de lo que sea entonces también lo veo bien me molesta muchísimo que algunos que se está alargando un montón el vídeo pero me tengo que desahogar o sea me tengo que desahogar a full me tengo que desahogar a full aunque comprenda que hayan personas que deberían de tenerlo por el contenido que generan porque su canal se basa en eso y hay otros que no se lo deberían de tener y aún así lo tienen me molesta por un simple hecho vale yo el juego no me lo han regalado yo por el juego he pagado 80 euros vale que si no hubiese tenido canal de youtube y no lo hubiese me lo hubiese esperado efectivamente si no hubiese gastado 80 euros para tenerlo por la noche prácticamente 12 horas antes de que se pueda comprar en el game efectivamente que de donde viene el problema yo el canal que tengo lo llevo ya casi 3 años llevándolo a full todos los días 1, 2, 3 vídeos antes eran todos los días directos 2, 3 directos y se ha ido bajando la cosa hasta el cierto punto de que ahora ya no hago directos aquí ahora ya hago directos en twitch y lo que me saco en twitch me lo traigo aquí en modo resubido el problema viene que si otra persona ya ha subido ese contenido a ti no te va a encontrar ni el vecino ni el gato del vecino te va a encontrar en el buscador vale porque youtube va de una forma tiene unos algoritmos vale que si el título pones a ver si vas a subir una serie lo normal es que ponga Marvel vs Spiderman capítulo no se que y luego como un pequeño texto de lo que resumiendo lo que ha pasado ¿no? o creando algo de uff pues quiero entrar a ver lo que ha pasado ¿no? por mucho que hagas eso no va a pasar nada ¿no? a día de hoy no va a pasar nada es lógico pero es que al día del lanzamiento tampoco pasa nada porque como ya han subido el juego Grefg y ya la mitad de España se ha quedado esperando a ver si Grefg sigue subiendo el juego que no lo va a subir porque es malísimo no sabe jugar a nada que no sea el Fortnite y el Call of Duty duele bastante ¿no? duele bastante que igualmente se estén esperando a Richard que lo comprendo ¿vale? pero no se le da ninguna ayuda a los que estamos comenzando y más cuando no estamos ganando una puta mierda o sea lo lógico lo lógico para un canal es que te compres un juego si subes gameplays que compres un juego para luego sacar beneficios de ese juego en el canal ya no hablo de dinero sino de que yo que sé mínimamente se te suscriba alguien ¿no? no sé si es el juego es la moda ¿no? es no la moda sino es la novedad es la novedad ¿no? es la novedad de septiembre es el exclusivo de PlayStation ¿no? no sé el que ha vendido el doble que God of War ¿sabéis? eso es lo que a mí me está jodiendo por eso no me quejo de Tomb Raider de que otros se hayan regalado también a Richard no me quejo ¿por qué? porque no me lo he comprado y porque esos juegos no los sigo no a lo mejor a lo mejor me juego el primero y me engancho pero no lo sigo no me he gastado dinero en ellos en Speedrun me he gastado 80 pavos y sinceramente lo veo bastante mal ¿sabéis? que ni siquiera ni siquiera un suscriptor es que que sí que los vídeos tienen las visitas normales que tienen pero ese es el problema siendo la novedad siendo tal tendría que haber tendría que haber más visibilidad ¿qué es lo que pasa? cuando tú estás subiendo un contenido que otra persona más grande lo está subiendo en el buscador de YouTube va a salir el grande ¿por qué? porque YouTube lo que quiere son minutos de visualización son visitas entonces un grande que tiene un millón dos millones seis millones le va a hacer más caso en el buscador a él que a ti que tienes mil suscriptores ¿entendéis? eso es a lo que vengo yo al vídeo a desahogarme pensando que por más por más que intento gastar cosas para traer mejor contenido y para traer un contenido de los que podamos disfrutar durante unas semanitas un mes no se saca nada en claro pero no se saca nada en claro por las tonterías de regalar los juegos que yo lo veo bien pero ¿sabes cómo lo vería mejor? y que sé que no va a pasar y tampoco pido que pase tendría que ser al revés tendría que ser cuando empieces con un canal regalarte los juegos y cuando ya tengas el dinero porque esta gente no necesita donaciones ni nada tienen dinero de sobra te los compras tú chavalote debería de ser así que no lo va a ser así efectivamente el mundo siempre va al revés de cómo tendría que ir y no pongo pegas a eso es lógico es lógico que si es mejor regalarle el juego a una persona que tenga pues casi un millón o tenga millones de espectadores te va a hacer más promo del juego y se lo va a comprar más gente que si se lo das a uno que tiene mil está clarísimo pero a mí me molesta me molesta muchísimo me molesta pero cantidad ¿vale? y y y y y y me molesta cantidad que a los cuatro tontos que siguen las modas que es que su canal se basa en las modas lo ves hace un año y era Clash Royale lo ves ahora y es Fortnite y el año que viene si la moda es el Minecraft se van a ir al Minecraft ellos van a seguir la moda si ellos van a seguir lo que viene siendo las visualizaciones el dinero el tal me da un coraje increíble ver cómo esa gente tiene un juego sin haber pagado un puto centavo sin pagar un puto céntimo gente que si me dijese es que sube el juego dice pues bueno es que su canal se basa en eso perfecto no tengo casa de Richard ni de Richard ni de Bersgamer y creo que ya no se salva ninguno más Iván Forever no lo veo desde GTA V de la Play 3 no sé si alguien sigue viendo esa persona pero también otro que tiene el juego antes y gratis tampoco lo veo Alexby lo puedo comprender ¿por qué? porque ha estado con Playstation se fue a Nueva York hicieron lo del pasaporte Playstation creo que de Youtube es uno de los más fans de Spider-Man de los que suben gameplay y su contenido se basa en juegos variados y con Spider-Man no hace spoilers ni hace modestoria lo que hace es ir enseñando trajes por cada vídeo y me parece también bien pero están los otros que a mí no me parece pero nada bien ¿por qué? porque si yo estoy voy a plantear lo que a mí me pasó ¿vale? el jueves día 6 a escasas 4 horas de que saliese el juego de Spider-Man para poderlo jugar Twitter notificación pum Gref oh sí a Marvel's Spider-Man jugando ¿qué cara se me pudo quedar? cara de cabreo máxima o sea me quedan 4 horas para que yo me ponga en directo en Twitch a hacer Spider-Man y está un chaval que no sube ¿qué vamos a ver? que no sube videojuego vamos a dejarlo claro no sube videojuego no sabe jugar a videojuegos o sea él no es gamer o sea no es una persona que juega videojuegos ¿vale? no es lo que me dijo por ejemplo hace unos días cuando salió la beta de Blackout hay mucha gente subida ¿no? las que solo suben Call of Duty están como muy subiditos ¿no? en plan en plan que se les comprende ¿no? que su contenido es Call of Duty que llevan un par de años bastante maletes y que están rezándole a Dios de que este Call of Duty funcione ¿eh? o en el Call of Duty Blackout 4 están diciendo que funcione ¿qué pasa? que uno de ellos es Rumi que yo he jugado con él en Black Ostrata me lo encontré un par de veces y puso algo de que mientras otros estaban llorando ¿no? él se lo estaba pasando de puta madre el Blackout ¿qué pasa? que yo justamente el día anterior fue cuando salió la beta y la pude probar y le hice un mini vídeo ¿no? le hice un vídeo de 30 segundos en los que salía borrando la beta del Blackout y metiéndome en el Spiderman ¿no? en el Marvel ser el nuevo y eso dijo y él dijo algo como eso lo hacen los que no ganan partidas ¿no? y yo yo soy una persona que en Twitter siempre cuando contesto la primera vez contesto muy suave ¿no? en plan un poquito de picar para ver qué hace esa persona pero contesto muy suave luego ya según me contestes te voy a contestar a la par pero multiplicado por mil yo siempre quiero ir por encima tuya yo lo siento así pero en Twitter yo siempre voy por encima del que me está contestando no me puedo quedar por debajo no voy a dejar que me chafen ni muchísimo menos Rubi me contestó bastante bien con eso con esa entre comillas tontería ¿no? de que es los que borran Blackout es porque no ganan partidas yo le contesto rápidamente ¿no? este no es que gane partidas o no me podría ir a Fortnite el vídeo puede haber sido borrando Blackout y yéndome a Fortnite perfectamente ¿no? soy una persona que prefiere un triple A de verdad Call of Duty yo lo llevo comprando más de 6 años y he sido el único juego que me compraba al año ¿por qué? porque no había dinero ¿no? si te compras todo lo que lleva el Call of Duty es imposible comprar otros juegos y este año decidió que no este año no paso por el aro porque hay muchísimo juego que jugar y hay verdaderos triple A encima de la mesa ¿no? entonces se lo comenté así no de esa forma y él pues me contestó como creo que realmente son el resto de de gente de este grupito que él no forma parte él es fiel a Call of Duty ¿no? y contestó que él no es un gamer ¿no? que él no juega videojuegos él solo le va al shooter solo le va a Call of Duty y punto él no se siente gamer ni muchísimo menos y es lo que pasa ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué regalar a gente como Gref and Peter todos estos tontitos ¿no? un juego que un fan de Spiderman podría llevar estando años esperando ¿vale? regalárselo a esas personas que no son gamers no se sienten gamers o sea tú le vas a hablar de cualquier cosa del universo de Spiderman cualquier enemigo ¿vale? ahora ya los del juego no porque ya se lo han jugado habrán jugado la primera hora y ya te lo dicen ¿vale? ya te sale coño se ven los trailers pero le sueltas otro enemigo que no se lo sepa el hombre de arena yo que sé cualquier tontería no se lo van a saber es que pero estoy segurísimo y jugarlo ya es penoso y encima todos los gameplays que hay en Youtube son todos en normales o sea en normal pero ¿qué pasa? ¿tienes miedo a algo? ¿te lo pones en fácil en normal? ¿tienes miedo a algo? coño es que se ve mis primeros 10 minutos de ¿qué coño 10? los primeros 3 minutos de cuando inicio el Spiderman que lo tengo ahí en el canal como el primer capítulo y se me ve desobradísimo está claro pero porque soy así o sea me pones el colosal me lo voy a pasar en colosal o sea a día de hoy hace dos días el domingo me pasé el Batman Arkham y me saqué el platino pasándomelo en la dificultad máxima después del plus o sea en plan que ni siquiera te avisa de cuando te van a golpear nada nada me lo pasé en un solo día el puto juego ¿tú crees que me va a molestar pasármelo colosal? ¿no? hay gente que sí pues claro hay gente que tiene mérito a quedarse enganchado porque no sabe jugar como pasó con God of War ¿no? que yo también lo subí y justamente él pues está bien tiene que ser pero ya no solo subirlo sino también tener una figura de Kratos no me da un detrás suya también tiene tiene que ser siempre más que cualquier gamer cuando no es gamer me cago en la puta o sea y encima malísimo jugando ay que desahogo de verdad desahogo me da mucho coraje ¿vale? este vídeo me está quedando súper largo me quería desahogar ¿vale? meter aquí un montón de gameplay de Spiderman después de pasarme al juego sin hacer spoiler en plan disfrutando de la ciudad liándome a hostias y quería desahogarme ¿no? quería desahogarme con esa relación que va ligada a los videojuegos el dinero ¿no? como cuando sale un juego a los más grandes se lo regalan por toda la cara y no la edición pequeña ¿no? la edición grande ¿no? la edición tocha las cuales a otra persona le puede costar de entre 80 a 150 euros ¿no? y a esto se lo dan gratis y por supuesto sin sin hacer ninguna promo porque Peter Agustín Giorgio no han hecho ninguna promo si a promo te refieres a hacer un Insta Stories de 15 segundos diciendo que tiene el juego pues tío siquiera me pongo a hacer yo un Insta Story enseñando que tengo 30 latas de Monster pues oye pues a lo mejor sabes es que me parece absurdo ¿no? me parece me parece absurdo me parece absurdo ¿no? y a día de hoy yo por más que lo pienso Youtube es imposible o sea ahora mismo crecer es imposible crecer o sea tienes que crecer a lo feo ¿vale? tienes que crecer a lo feo pero a lo feo al seguir las modas ¿vale? como Lolito a seguir las modas a hacer polémica ¿no? en Twitter o en sus directos de que España es una mierda ¿no? hay que crecer a lo feo no se puede crecer a lo bonito ¿no? como como yo quiero o como por ejemplo en su día sí que pudieron crecer como fue Richard o Menos 13 ¿no? que tienen ahí sus años en Youtube y tienen sus suscriptores ¿no? es una lástima es una lástima que haya que crecer a lo feo y que no haya ninguna ayuda que ya no pida ayuda ¿no? sino coger y revisar y ponerte en el listado de Youtube porque a Playstation lo que le interesa es que se viralice el juego ¿no? como Fortnite y luego coger el listado de Youtube ponerte en el buscador poner vamos a ver ¿qué juego es el último que salió nuestro? el de Detroit Big on Human vamos a ver Detroit Big on Human coger los ajustes pum 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 menos visualizaciones pum 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 tan sencillo como coger a las que menos a las personas que más que más pequeñas son ya no te digo claramente una persona que tenga 10 suscriptores o 30 o ¿sabes? pero no sé 1227 tampoco lo veo una brutalidad ni mucho menos es una puta mierda ¿no? pero que tengo más de tengo más de 500 vídeos subidos al canal tengo más de 1500 vídeos subidos al canal todos ellos son historias de todo tío de todos los Assassin's Creed todos todos los Batman Arkham es que y juegos de miedo de de Outlast los dos Outlast ahora empezamos de las Tofas es que yo no sé o sea ¿por qué no centrarte en un canal que sabes que te vas primero el juego al máximo como yo que lo exprimio hasta la saciedad que es que vais a tener todo el Spiderman entero hasta el platino y todo es un coraje es un coraje que me da quería desahogarme llevaba así desde que desde que salió el Spiderman se me ha estado ha habido momentos en los que se me han ido momentos en los que me ha vuelto a venir el cabreo anoche me vino un cabreo muy fuerte muy fuerte a ver lo de Bersgamer pero no por él sino por lo que hacen las empresas no por él yo me parece perfecto igualmente vi su gameplay y me pareció yo lo siento mucho porque no lo va a ver ni de coña pero lo siento mucho Bersgamer pero me parece una puta mierda no la forma de comentarlo ni nada sino la forma de jugarlo el jugarlo normal y ver como pegaba patadas al aire no sé unas cosas tío que que me da coraje que a lo mejor yo también lo hago y no me doy cuenta pero yo creo que los juegos que juego son disfrutables al máximo al menos de jugabilidad ayer me vino mucho el cabreo hoy me he levantado y se me había ido pero bueno me veo por Twitter ahí en plan lamiéndole el ojete al máximo sobre que Richard se ha pasado o como hay que pasarse el juego si se puede cortar los créditos o no enseñando la capturita de que ya se le ha pasado y toda la gente ah sí sí qué guay qué chulo qué divertido ah sí no he pagado dinero por el juego que vuelvo a decir que no pasa nada o sea que no no es para mal para él a mí esa persona no me cae mal pero seamos sinceros o sea me parece perfecto que lo esté disfrutando pero esté disfrutando algo gratis algo que a mí me ha costado 80 euros y que aparte de que probablemente lo haya disfrutado mucho mejor que él porque lo he disfrutado muchísimo mejor que él pero de seguro porque me lo he hecho todo en directo aparte de eso no he tenido ningún beneficio y vuelvo a decir no me refiero al dinero me refiero a que el canal se vaya haciendo más grande y vuelvo a decir no por el dinero sino por tener más gente por ver que a más gente le gusta lo que hago por ver cómo a más gente le entretengo ver más comentarios ver más personas entrando y hablando etcétera es más a lo que me refiero no hay una oportunidad de eso están todos tapándote están todos tapándote encima tuya para que no se te vea la cabeza están todos quiero el juego ya quiero el juego dos días antes para poderlo subir dos días antes y ser el primero en que subo este juego porque lo subo dos días antes me da mucha rabia eso me da mucha rabia pero coraje máximo luego está por cierto ya me quiero desahogar al máximo luego están otros que tienen 40.000 40.000 suscriptores que eso a mí ya no me parece poco vuelvo a decir no me parece una brutalidad pero 40.000 suscriptores ya me parece algo guay bueno guay algo dices bueno 40.000 suscriptores ojalá lo estuviese sobre todo si lo que haces es contenido variado y que claramente no les regalan el juego no te van a regalar el juego por tu cara bonita por tener 40.000 suscriptores y lo que haces es comprarte una cuenta de playstation ojo al dato comprar una cuenta de playstation que no sé hasta qué punto eso es legal en los términos de playstation network no sé hasta qué punto eso es legal eso se puede hacer sin que te banen o sin que te jodan la consola porque lo pueden hacer o sea pueden coger y joderte la consola a la que va ligada la cuenta y diciéndote tú ya no juegas más al online olvídate ¿no? tener 40.000 seguidores que yo vuelvo a decir que me parece coño son 39.000 más que los míos ¿no? y comprarte una cuenta de la play con el juego de Superman dentro pero que es que aparte de hacer eso para ahorrarte dinero porque lo has hecho para ahorrarte dinero ¿no? en vez de gastarte 70 euros hasta 35 hasta cierto punto dices bueno vale aparte te lo traen en latino ¿no? te lo traen con perdón de la palabra te lo traen en panchito ¿no? y eso ya es la risa máxima ¿no? como una persona de 40.000 suscriptores puede llevar un contenido tan feo a la hora de de no cuidar lo que hace a la hora de no cuidar lo que de verdad quiere él disfrutar y quiere hacer disfrutar ¿no? como ponerte la excusa de no es que me he equivocado al comprarlo pues normal si hubieses ido a un game si te hubieses comprado desde la store de la play no te hubieses equivocado ¿no? pero te lo compras de una cuenta que será robada o es que a saber o sea no creo que nadie se compre un juego dentro de una cuenta para luego venderlo a mitad de precio o sea no sé muy retraso tienes que ser ¿no? hacer eso por ahorrarte 35 euros ¿qué quieres que te diga? tío tienes 40.000 suscriptores tienes que cuidar el canal 39.000 veces mejor que yo cosa que es bastante difícil por el simple hecho de que subo 2-3 vídeos al día de los cuales creo que la calidad es bastante buena el micro no es lo mejor claramente no tengo ordenador lo hago todo desde la play y el móvil cosa que creo que poca gente o ninguna hace eso a día de hoy en youtube y mucho menos con mil suscriptores traen juegos sacados el mismo día y los trae y se los hacen platino en menos de una semana etcétera 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 da da entre telele y y rabia ¿no? y encima puedes ver eso ¿no? ver que ver como le laven el objeto otra vez igual oh sí que bien oh no pasa nada que te has equivocado en latinoamérica no no va a pasar si estás cegadísimo ¿no? y encima esa persona súper súper chula ¿no? diciendo no 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 yo he muerto yo he muerto al principio de Spiderman pero porque me lo estoy pasando en dificultad difícil dificultad que otras personas no están pensando en fácil eso lo podría decir yo sí yo he muerto varias veces pasándomelo en colosal que es la máxima dificultad pero es que al tío te lo ves en las opciones que te sale dificultad y te pone dificultad amistosa que es en plan tú eres amistosamente gilipollas ¿cómo puedes decir que tú estás pasando dificultad difícil sí sí pone ya amistosa vamos a ver muchas cosas tenía muchas cosas guardadas ¿no? y de verdad que nunca me había enfadado mira que he traído God of War mira que en navidades traje el el Devil Within 2 traje el Warfisting 2 de New Colossus traje juegos de salida y no me enfadé en ningún momento ya no por el juego porque por el juego Warfisting 2 me costó bastante había mucho recorte de por medio para no ver todas las veces que moría con la dificultad que me puse pero no me había enfadado porque ver ver que otras personas no se gastan el dinero en el juego ¿no? pero en esta ocasión en Spider-Man sí más porque siempre que sale un juego nuevo así de pepino siempre tengo la ilusión de va esta vez va a ser cuando el canal pegue el boom esta vez va a ser cuando el canal se dé a conocer ¿no? aunque sea un poquito ¿no? y llega el día y es inevitable ¿no? ya hay gameplays de de personas que tienen 900.000 900.000 suscriptores un chaval de 7 millones haciendo un directo de Spider-Man el cual no lo va a volver a coger porque solo juega a Fortnite por las visitas sabes que llega un momento que dices es que ¿pa' qué? ¿pa' qué? para eso hago como he hecho estos últimos años me compro solo con los duty y a tomar por culo y dentro de 3 o 4 años cuando el juego esté por 5 o por 10 euros pues digo pues ahora me lo cojo y ya está total no pierdes nada y menos aún en Youtube que te lo puedes ver ¿no? que ese es otro de los problemas ¿no? hay gente claramente como yo por ejemplo que si me quiero ver un juego como fue el de Spider-Man que me lo quiero jugar no me lo voy a ver o sea hay mucha gente que está claro que se ha comprado el juego y que no quiere ver spoilers que a lo mejor ya una vez que te lo pasas si quieres verlo para ver esa persona como ha sobrellevado la situación en la que tú a lo mejor te lo habías pasado muy fácil o justamente te habías quedado enganchado o te habías asustado ¿no? eso pues eso sí que lo hago ¿no? y eso es lo que he estado haciendo estos días y ver como a la gente la alaban y se ve como inicia la partida sin ver la dificultad que pone o que inicia la partida viéndose como lo pone en amistoso en fácil en normal me mosquea bastante ¿no? cuando yo soy súper transparente y siempre se ve siempre todo lo que pienso lo digo como ahora o sea cuarenta y pico minutos de vídeo no lo va a ver ni Peter me da igual me quiero desahogar quiero que estén en el canal me quiero desahogar y punto ¿no? me da mucho coraje me da mucho coraje porque yo soy súper transparente en los gameplays conozco a gente que me ha comentado que tiene otros amigos que suben vídeos a Youtube y que lo que hacen primero es pasarse el juego normal ellos por su cuenta y luego subirlo a Youtube otra vez grabándolo por segunda vez pasándoselo porque ya se saben dónde tienen que hacer tal cosa dónde tal y todo falseándolo en plan ¡oh Dios! ¡qué descubrimiento! y realmente ya se lo han visto hace una o dos horas o hace un día que se lo han pasado para saber cómo tienen que hacer las cosas para no fallar ¿no? y ser como los putos amos me da coraje porque eso yo nunca lo he hecho ni nunca lo voy a hacer y si lo he hecho en el sentido de de Last of Us lo voy a empezar luego y realmente yo ya me lo pasé pero me lo pasé hace cuando salió hace 5 años no me lo pasé o sea no llegué al final pero me pasé un 70% del juego y yo lo digo al comienzo yo lo digo comienzo tranquilamente digo yo ya lo jugué por eso al comienzo se ve que no reacciono o sea ¿cómo quieres que reaccione a algo que ya me lo sé? o sea es imposible o sea ¿cómo quieres que te diga oh dios mío se ha muerto este personaje oh dios mío me ha disparado no no puede ser porque ya me lo he visto me lo conozco es imposible no lo voy a falsear lo siento mucho que también se lleva eso en Youtube pues se lleva muchísimo el falseo se lleva muchísimo la la de que te matan en Fortnite y te pones a gritar como un loco que sí que yo me pongo a gritar como un loco cuando muero en Fortnite pero porque me cabreo de verdad y no lo subo a Youtube yo no subo Fortnite que he subido alguna vez a una partida chula porque ha quedado chula pero no sé pero siempre ha sido como algo secundario siempre ha habido dos vídeos y ese ha sido el tercero el de Fortnite no ha tapado a nada ¿no? no me quiero alargar mucho más ¿no? que que tengo mucho coraje dentro tengo mucho cabreo encima y y poco más la verdad poco más seguimos disfrutando de Spiderman ¿eh? hoy habéis tenido el mediodía para los que estéis viendo esto que es que 43 minutos algo no se lo va a tragar a nadie habéis tenido Spiderman está muy pepino el juego me lo he pasado ya he pagado 80€ por él no me ha salido gratis y creo que lo he disfrutado mejor que los que le han dado gratis ¿eh? The Last of Us lo mismo digo lo comenzamos hoy que no sé si lo subiré si lo voy a subir hoy un poquito más tarde porque este también va un poquito más tarde pero tal y y eso mucho coraje ver como a gente que no que ni les va ni les viene el juego se lo regalan que luego no tienen en un cajón cogiendo polvo ¿eh? son unos asquerosos yo lo siento por la forma de hablar pero es que me tengo que desahogar encima a Grefg le tengo una manía increíble mira que hace años lo veía todos los días ¿eh? pero se ha convertido en una persona que es que ya solo mira por el dinero tío es que se le nota tío se le nota en la mirada es que yo no sé como la gente puede estar tan cegada y aplaudirle tanto el ver como dice voy a hacer el segundo y último directo porque no me voy a pasar el juego y tampoco quiero dejar así y ve como la gente no pásatelo por favor pásatelo quiero que te lo pases tío pásatelo por favor pero tío para qué vas a ver cómo se lo pasa el juego a una persona que no sabe cómo se coge el mando tío que parece un abuelete jugando un juego que no sea un Colozuti o no sea un Fortnite tío es que me parece de verdad lamentable la gente la opinión que tiene a la hora de disfrutar de videojuegos viéndolos y no jugándolos parece lamentable no sé si es que esa gente también es mala y se piensa que juega bien porque yo yo ver que alguien juega bien es ver lo que yo hago o sea es que tú ves cualquier video de Spiderman el primero no cuenta ¿no? porque coño es la primera media hora y claramente iba muy roto yo pero porque venía de Batman Arkham y quieras o no prácticamente lo mismo pero ya me ves ya me ves más adelantado como a día de hoy ves los gameplays y dices madre mía este menos las hostias reparten un puto juego poco más poco más que caña de ir habré puesto por encima supongo que un gameplay jugando a Spiderman me lo voy a grabar ahora cuando termine de comentar esto me lo grabaré y os lo pondré ahí tendréis ahí un gameplay del Spiderman y poco más quería desahogarme fuertemente con todo esto ¿no? con todo el temita de ver como toda la gente le van regalando juegos que no digo que me los regalen ni muchísimo menos me da igual prefiero tenerlo yo por mi mérito mismo de ir a la tienda a comprarlo o cualquier cosa pero me da ese coraje de que la gente le aplauda de ver como aplauden a una persona que no se ha gastado ni un céntimo ¿no? y que está todo el rato enseñando capturas de trajes que a lo mejor la gente no quiere saber los trajes porque eso lo quiere pasar ¿no? y ves ahí capturitas en plan super feliz ay Dios mío mi Spiderman me ha salido gratis que diversión que emoción mucho coraje hasta aquí lo dejamos ¿vale? no sé cuánto tardaré supongo que para Red Dead se vendrá otro vídeo lo más seguro ¿eh? otro vídeo pero muy seguramente veremos ¿no? veremos veremos a ver ¿no? de hecho de hecho hoy de hecho hoy justamente ya he visto por Twitter que ya iba por ahí el Alex el Capo que va a empezar a subir el Spiderman ahora me parece perfecto que te lo hagas en directo compañero yo ya lo tengo pasado con el platino hecho cosa que incluso ayer si no fue ayer antes de ayer Richard me confirmó que él mismo cree que no tiene ni un solo platino hecho pues tío no sé a mí cuando me llama la atención un juego como fue el Watch Dogs 2 como ha sido el Spiderman como ha sido el Batman Arkham Knight o como ha sido el God of War o el Detroit o el Detroit Big and Human me salgo el platino porque para mí para mi modo de ver es darle las gracias a ese juego por lo que me ha hecho disfrutar o por lo que me hace disfrutar a día de hoy ¿no? pues eso ¿no? pues lo que he dicho Alex el Capo hoy también por un juego gratis probablemente muy seguro ¿no? si se le han regalado a la pandilla de los cuatro tontos ¿no? de que no suben ni siquiera juegos de variedad pues este que sube juegos de variedad seguro que se le han regalado va a echar Billis por la boca como lo he hecho en el E3 ¿no? que yo se lo vi a él en el E3 y a mí me produjo escozor la verdad el verlo el como escupía a Billis por la boca todo borracho diciendo no sé qué del Spiderman que no salía de fecha sí que había fecha pero bueno estuvo escupiendo Billis hoy va a escupir felicidad porque gratis y un juegazo como es Spiderman vamos lo tiene todo o sea ya está va a escupir felicidad poco más ya creo que me he desahogado bastante supongo que el mes que viene para Red Dead Redeptions 2 se vendrá otro muy probablemente yo espero que no pero si esto ya no se puede parar me empecé a cabrear y ahora cada juego que me pille y lo suba y me vea otra gente subiéndolo antes que yo porque ellos son favoritistos son los favoritos del clan y tienen el juego antes de que salga porque me dices que lo tienes en el modo de salida y digo oye lo tienes gratis me la suda que lo tengas gratis pero tener el mismo día de salida yo eso yo por eso no me enfadaría pero que lo tengas antes lo enseñes antes lo juegues antes lo subas antes y luego estés como Dios por tu casa diciendo que guapo está claro que está guapo coño si es gratis no va a estar guapo no me jodas claro que es gratis a que es gratis la libertad a que es gratis bajarse a la calle a que es divertido bajarse a la calle un rato a que sí a que te lo pasas bien claro es gratis si te costase pagar por bajar a la calle sería tan divertido es que mucho coraje tío mucho coraje lo dejamos por aquí no quiero alargar más porque ahora tengo que grabar lo que vais a ver mientras que hablo todo esto o sea que paliza 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 nos vemos nos vemos nos vemos en otro vídeo en el cual no esté tan cabreado y en el cual podamos disfrutar de buen juego igualmente habéis estado disfrutando en pantalla del juego muy probablemente así que un poquito más nos vemos en el siguiente vídeo en el que no estaré enfadado eso espero a ver eso espero nos vemos luego en la noche con el comienzo de Last of Us Remastered